... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. El desespero de Enrique Capriles, el hecho de que este Efebo capte que está a un paso de convertirse en uno más de los cadáveres políticos de los que está jalonado el camino desde que Chávez llegó a Miraflores. La lista de cadáveres políticos escuálidos es larguísima, larguísima, pero larguísima, se pierde de vista. ¿Quién es hoy Manuel Rosales? ¿Quién es Carlos Ortega? ¿Quién es el expresidente Pedro Carmona Estanga? ¿Quién es Alberto Franceschi? En fin, hay una legión de personajes, personajes de la picaresca, que han ido cayendo porque además han sido desechados como condones por sus jefes estadounidenses y aprovechado el vacío por sus amados compañeros de la mesa de la unidad. que no es otra cosa que la coordinadora democrática. Y cada vez que se escucha una conversación de los dirigentes escuálidos es para expresar asco, odio, ira, envidia en contra de los otros líderes escuálidos. En estos días escuchamos a la señora María, a María Machado, expresando desprecio químicamente puro, tipo electrón libre, por Ramón Guillermo Abeledo y por el mismo Capriles Rarovsky. Referíamos esto del electrón libre porque esta señora se califica a sí misma como un electrón libre y efectivamente lo es. Ya sabemos que los electrones tienen masa despreciable y carga negativa y hay que ver que esta señora tiene una masa encefálica despreciable, masa popular, negativa y carga negativa si es verdad que tiene pero en cantidad. Tremenda carga que es. Esto sí que hace falta para cargarla a ella el hombre del bacalao, el de la emulsión de Scott, ese que anda cargando con esta bacalada. En definitiva, Capriles, a pesar de que no es un muchacho que tenga muchas miras, quizás su apá, que como suele ocurrir con los chulos, son capaces de sacar bien las cuentas, especialmente cuando se trata de dinero en efectivo, la realidad es que él ya se da cuenta de que está liquidado políticamente porque además está haciendo el ridículo al negarse a reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro pero comportándose como una especie de presidente de sombra que trata de enfrentar todo lo que hace el mandatario legítimo, el mandatario electo por el pueblo y en ese cuadro estos bichos que tienen tan pocos escrúpulos como inteligencia se tornan peligrosos. Peligrosos primero para ellos mismos lo cual no sería demasiado lastimoso pero sí se tornan peligrosos para la paz social porque estos bichos no tienen escrúpulos. Capriles es un asesino es un ser vil es un ser lleno de maldad está poseído por la maldad por el odio por la ridiculez ¿quién puede olvidar su conducta durante la efímera dictadura de Carmona? cuando asaltó la embajada de un país amigo que por cierto podría ser incluso un país enemigo y uno no asalta las embajadas no pide cuenta no persigue y él se metió ahí a ver si había venezolanos adentro esa era la intención de él es decir violentar todas las normas internacionales todas las normas de derechos humanos pero también lo vimos con una vileza y una felonía realmente despreciable cuando fue personalmente y acompañado por su cómplice Curruña en aquel entonces compañero de partido de Primero Justicia del partido de los partidos pues siempre han estado muy fraccionados a arrestar y a esposar al capitán de Navío Rodríguez Chacín a nuestro actual gobernador de Huarico que para entonces era ministro de interior y estos sujetos fueron a arrestarlo a ponerlo preso este canalla de Capriles este malnacido es abogado por lo menos en la universidad católica le regalaron un cartoncito que dice que es abogado y estaba en la obligación de saber que a un ministro no se puede detener sin un antejuicio de mérito pero a él esas formalidades vinculadas a derechos humanos le saben porque Capriles repito es un tipo malo maligno es una mala persona y quien lo dude quien lo dude si hay alguien que tiene duda que se ponga a pensar que dirigente político de algún nivel va a acudir personalmente a capturar a un enemigo político o a un adversario político que bicho es capaz de realizar una acción de esa naturaleza que clase de piltrafa tiene que ser un individuo para ir a disfrutar de un acto semejante en consecuencia este bicho es una amenaza porque no podemos olvidar que este es el mismo responsable de 12 asesinatos en las horas inmediatamente posteriores a su derrota electoral del 14 de abril cuando llamó a drenar la ira y echó a sus bandas a sus grupos fascistas a agredir a quienes estaban celebrando la victoria de Nicolás Maduro así que a estos bichos hay que tenerles mucho cuidado porque están planificando acciones violentas porque es lo único que les queda esa es la cuenta que saca Capriles este muchacho que tiene muy pocas luces pero él sabe que está condenado a muerte política él sabe él saca cuentas él sabe qué significa por ejemplo el estentorio silencio de acción democrática y de Copey que es un silencio a gritos cuánto tiempo hace que no sale hablando un capo copellano o Henry Ramos Ayub o algún otro dirigente adeco están totalmente retirados de la arena política pero no es que están retirados porque se fueron a disfrutar de la jubilación no están retirados porque están esperando en la bajadita al otro canalla al Enrique Capriles y lo están esperando para espezcuesarlo y qué es lo que están esperando primero que este muchacho tonto se siga sobreexponiendo y en consecuencia desgastándose y liquidando el muy escaso caudal político que le queda y la segunda espera es la noche del 8 de diciembre y el 9 de diciembre cuando los adecos salgan a pedir cuentas por el fracaso electoral que van a experimentar todos los escuálidos en las elecciones municipales eso lo sabe todo el mundo es una cuenta elemental que el desgaste que está sufriendo la oposición es muy grande y eso se va a traducir en los votos que ellos obtengan las mismas acciones desesperadas el abandono del cargo por parte de Capriles que lo vemos que anda moviéndose por toda Venezuela cuando él donde tendría que estar era en Miranda haciendo aunque fuera un mal gobierno pero es que Miranda es un estado abandonado a su suerte está abandonado a su suerte es un estado que no tiene gobernador porque Caprilito anda recorriendo el país organizando grupos armados y realizando acciones violentas como la de ayer en Maracay y lo que preparan para mañana y Capriles se desgasta porque se le notan los embustes se le notan los embustes un escuálido serio no puede seguir a un muchacho ustedes se acuerdan cuando se escribió la palabra justicia en el cogote a mordisco limpio que persona seria se va a escribir palabritas en el cogote para que se lo lean por detrás que es eso quien puede hablando de personas de una seriedad normal asumir como líder a este muchacho y el se esta dando cuenta de que los demas se dan cuenta de cuales son sus capacidades y de ahí que recurra a una mentira muy burda y eso el mismo elector escuálido se da cuenta fíjense ustedes los embustes y las incitaciones que hace este paria si el carro donde yo me desplazaba no hubiese sido un carro blindado que hubiese pasado dejó esa interrogante allí y que pasaría Luis si nosotros decidimos hacer lo mismo con los actos de Maduro así que yo aprovecho esta este acto de reconocimiento para celebrar el día del periodista para dejar esa reflexión allí porque nosotros queremos evitar que en este país exista una situación de violencia ustedes ven que este Efebo miente como una desorejada bueno Efebo ya bastante crecidito ¿no? porque anda disfrazado de muchacho y este señor lo de señor es un decir ya es cuarentón el hecho de que nunca se le haya conocido novia no quiere decir que sea un adolescente aunque ande con cachuchitas y cosas por el estilo disfrazado de muchacho que parece un boy scout este es un bichito cuarentón no está ya para esas gracias y mucho menos para esa mentira dice si el carro donde yo me desplazo no fuera blindado pues no le habría pasado nada porque nadie absolutamente nadie se metió con él ayer en Maracay no le lanzaron ni una piedra mucho menos disparos que es para lo que sirve los vehículos blindados para protegerse de disparos porque contra un peñonazo no necesita sino el vidrio normal te van a romper un vidrio pero eso no es tampoco una tragedia claro en el caso de él de repente es más tragedia que le rompan el parabrisas a que le rompan la cabeza porque en definitiva los parabrisas sirven para algo la cabeza de capriles como no sea para llevar el pelo y para que el pescuezo no le termine en punta ninguna otra función cumple pero vean ustedes esa manera descarada de mentir propia de los bandoleros propia de los forajidos nadie lo agredió pero que es lo que está haciendo cuando dice si imaginan que pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo en los actos de Maduro bueno este señor está incitando al magnicidio eso es lo que está haciendo este canalla eso exactamente es lo que está haciendo este muchacho ya un poco crecidito está llamando a la violencia y al asesinato del presidente eso es exactamente lo que hace este loquito y eso es exactamente lo que hace primero justicia y voluntad popular que son partidos de locos y locas más locas que locos y esto es una cuestión intolerable intolerable y que va a provocar las reacciones de la parte sana de la sociedad venezolana venezuela venezuela tiene anticuerpos para defenderse de estos ampones fascistas que están preparando acciones de extrema violencia y es parte de sus planes para mañana por eso es tan importante que mañana el pueblo chavista valga la redundancia participe en las marchas que están planificadas y que van a empezar temprano en la mañana es bien importante que el pueblo esté movilizado no para caer en las provocaciones de este delincuente que anda en busca de cadáveres porque son como las hienas son carroñeros él y el Leopoldo López siempre en busca de violencia no no es para caer en provocaciones es para estar movilizados para el caso de que estos criminales se desmanden si se desbocan se van a tropezar con un pueblo pero con un pueblo bien serio un pueblo que no sale a drenar a rechera porque es un pueblo bien arrecho no como estos cifrinos a donde van a ir con piltrafas como el yongo y cochea y como el mantecoso como el adeco mantecoso a donde van a ir van a llegar muy lejos con Leopoldo López con cifrinos como Leopoldito o como Capriles como estos mantenidos que en su vida han trabajado estos hijitos de papá que lo único que han heredado además de dinero es las malas costumbres la avidez por el dinero ajeno y la capacidad para robar eso sí para robar dejando huellas vamos a hacer un corte enseguida estaremos de regreso la información que nosotros podemos compartir con todos ustedes a esta hora bueno y quién se resiste a un cafecito con muchísimo melado el gran polo patriótico te invita a la gran marcha por la universidad pública y popular concentración a las 9 de la mañana en uneartes en la plaza morelos para marchar hasta la plaza Diego Ibarra trae tu entusiasmo y tu alegría por una universidad pública y popular del gran polo patriótico Simón Bolívar Fruto Vivas nos muestra cómo se construye el brillante diseño de la flor de Venezuela patrimonio cultural y símbolo de la arquitectura a nivel internacional quería hacerle un homenaje a los grandes tepulles de Venezuela y propuse hacer un tepullo con sus grandes cascadas y colocarle una torre para colocar allí una inmensa flor que es el homenaje a la orquídea nacional después de su largo abandono el gobierno revolucionario rescata esta arquitectura en nombre del pueblo la exposición del pabellón vaya más allá de una exposición sino que sea un centro de estudio permanente de la naturaleza las casas más sencillas sábado a las 5 de la tarde por venezolana de televisión ahora recorrer nuestro país es mucho más fácil con la cédula de vivir bien disfruta los beneficios que te ofrece la agencia venezolana de turismo venetur obtenga un financiamiento hasta por 36 meses con la tasa de interés más baja del mercado consulta la página web de la banca pública de tu preferencia elige tu próximo destino con la cédula del vivir bien el gran polo patriótico simón bolívar invita a todas las organizaciones populares consejos comunales y comunas en construcción a incorporarse al bloque histórico de lucha para juntos seguir construyendo la patria socialista participa en las asambleas patrióticas de base que se realizarán del 10 al 27 de junio en las asambleas patrióticas municipales del 28 al 30 de junio y en las asambleas patrióticas estatales 13 y 14 de julio para llegar juntos a la gran asamblea patriótica nacional el próximo 23 y 24 de julio cuando los patriotas celebremos los 230 años del nacimiento del padre de la patria simón bolívar chávez vive la lucha sigue ya empezamos para llevar la orquesta de 400 mil a un millón y ya probamos los recursos para toda la logística de crecimiento este año de lunes a sábado 5 horas allí estudiando aprendiendo a leer el pentagrama aprendiendo un instrumento aprendiendo a dirigir pero sobre todo aprendiendo a ser patria con sus valores de niños buenos de jóvenes buenos de gente buena de gente pura el cafecito vamos a compartir con sabor venezolano con sabor hecho aquí bueno estos ampones de la política capriles leopoldo y los que son como ellos andan en verdadera provocación buscando una respuesta violenta y están buscando sus muertos por cierto que hay que estar muy pendientes de evitar que ellos mismos se provoquen los muertos porque no es la primera vez que leopoldo lópez y enrique capriles hacen esas cosas aquí varias veces nos hemos referido a la profunda maldad de estos delincuentes de la política leopoldo lópez y vean ustedes hasta que punto puede llegar la vileza de un individuo el 12 de abril de 2002 salió en benevisión presumiendo que el día anterior el 11 de abril él y sus esbirros de la policía de Chacao se fueron a la autopista del valle frente a fuerte tiuna es decir fuera de jurisdicción y en la autopista a punta de pistola le robaron las llaves del carro a quienes pasaban por allí provocando un congestionamiento brutal ahora imagínense ustedes y por eso digo que leopoldo lópez es un malnacido que se merece tener una madre ladrona como tiene efectivamente y un padre dueño de puticlub porque esa es la ralea hereditaria de leopoldo lópez ustedes son capaces de imaginarse la maldad que hay que tener para en el momento en que están dando un golpe de estado robarle las llaves del carro a una persona y dejarla abandonada a su suerte frente a una instalación militar donde hay posibilidad real de que se produzcan combates ustedes piensen piensen reflexionen que persona es capaz de hacer una acción tan maligna quien puede ser bueno el hijo del dueño de burdeles una persona de esos escrúpulos es la que puede hacerlo porque claro nadie tiene la culpa de que su apá se dedique a negocios non santo ni de que su mamá se robe el dinero de PDVSA eso nadie tiene la culpa de lo que si se tiene la culpa es de las acciones que uno mismo perpetra y leopoldo lópez ese guarimbero está está provocando acciones violentas y no se recata en decirlo escúchenlo pero si desafiando el poder claro que se desafía el poder cuando el poder atropella cuando el poder busca intimidar busca asfixiar busca liquidar los derechos de los venezolanos así que aprovecho para decirle a todos los venezolanos que salgamos el día de mañana que no nos desviemos del tema que no caigamos en las amenazas ya lo hizo Maduro en los días de abril tratando de evitar que saliera el pueblo a la calle el pueblo tiene su sano y justo derecho de protestar en Caracas y en toda Venezuela y se lo decimos a todos los venezolanos a la calle bueno ustedes ven el tonito desafiante de este malandrito de este delincuente congénito de este choro que en el cromosoma 49 heredó el gen del ladronismo y lo heredó de su apá y de su amá que son tal para cual y el hijo le salió también tal para cual imagínense ustedes en que andan estos bichitos en que andan que es lo que están buscando por ejemplo con la acción de mañana que están echando el resto están trayendo ya ha llegado mucha gente del interior con dinero robado en algunas entidades y por eso y por eso es que es tan importante que mañana haya una presencia masiva del pueblo decente de los venezolanos de bien de las personas que quieren a su patria para estar prevenidos ante los desmanes que puedan provocar los que no quieren a Venezuela los pitiyanquis los que se humillan los que se arrastran los que están chingos porque vengan aquí los marines a hacer el trabajo sucio que ellos no son capaces de realizar y mucho menos de realizar por la vía democrática y por la vía electoral porque estos cochinitos se prevalen de unos medios de comunicación vendidos que no recuerdan por ejemplo que el Capriles es el mismo que viene de sufrir dos derrotas electorales en unos pocos meses que le dio una pela Hugo Chávez Hugo Chávez ya enfermo muy enfermo y aún así con una mano le dio una pela a este muchacho felón y unos meses después el pasado 14 de abril Nicolás Maduro le dio otra pela y en consecuencia como él sabe que electoralmente no tienen nada que buscar bueno usa a sus esbirros para esas cosas para buscar la violencia y otro experto en derrotas es Leopoldo López porque no hay que olvidar que a su medio pollo a Emilio Graterón el Capriles le acaba de dar una pela y lo sacó de la competencia lo dejó por fuera no podrá ni siquiera ser candidato en Chacao porque mandó al muchacho de Peña a Ramón Muchacho el partido de los Efebos aplastó así al mismo Leopoldo porque entre malandros siempre lo decimos es muy normal muy muy normal ya es un caliche cuando alguno de ellos mata a otro por el reparto del botín lo que es lamentable muy lamentable es que haya venezolanos decentes que se pueden dejar confundir o pueden permitir que les manipulen los prejuicios para caer en las trampitas que ponen estos muchachos en fin en fin ya sabemos que clase de dirigentes tienen y yo creo que sería muy razonable que la gente la gente que no le gusta este proceso se buscara una dirigencia nueva porque seguro seguro mil por ciento seguro que en las filas de esos cientos de miles de venezolanos que no les gusta este proceso hay personas decentes y hay personas capaces que lo que tienen que hacer es buscarlas y no comer los liderazgos impuestos a través de globovisión del universal o del nacional tienen que buscar una dirigencia honorable que sin duda tiene que existir no estos malandrines y por cierto que no solamente hay malandrines metidos en la política también hay políticos que se esconden detrás de una sopa para decir verdaderos disparates para hacer alarde de ignorancia y para hacer alarde de su desprecio por el ciudadano corriente escuchen y vean observen los gestos despectivos de este honorable ex rector de la universidad católica universidad que le regalaba los títulos a estos bandiditos de primera justicia véanlo ah bueno para eso están los dólares petroleros para importar entonces esa mina no solamente me da para consumirlo mucho o poco que hay en el país si no lo hay no importa cierren ustedes sus empresas yo las traigo de fuera porque tengo dólares y además como yo soy el distribuidor pues esos bienes yo reparto a toda esa gente y a cambio les pido muy poco apoyo político cree el ladrón que todos son de su condición es un refrán que en este caso le queda al pelo al curita Ugalde a este compendio de la ignorancia humana ahí lo acaban de ver levantándole la mano a otros dos cadáveres políticos a Carlos Ortega y a Pedro Carmona ambos prófugos de la justicia él todavía no está prófugo este cobarde y cuando decimos que es el compendio de la ignorancia no es una calumnia ni algo sin fundamentos este sujeto publicó en el nacional tenía que ser un artículo donde apenas elegido académico miembro de la Academia de Ciencias Políticas imagínense ustedes la calidad de los individuos de esa academia que lo que es es la guarida de los chupamedias antichavistas bueno pero este sujeto el curita Ugalde publicó que en la Cuarta República el presidente nombraba a dedo a los alcaldes así como lo oyen a quien quiera le mando este artículo me lo pueden solicitar gustosamente se los hago llegar pídanmelo a mi correo anolia arroba can tv punto net repito anolia arroba can tv punto net porque cuando digo que Luis Ugalde es una bestia es porque tengo los pelos en la mano porque este fariseo este sepulcro blanqueado dijo tamaña imbecilidad tamaña muestra de ignorancia en la mayor parte de la Cuarta República no existió la figura del alcalde porque existían los municipios con un consejo municipal y el consejo municipal elegía entre el cuerpo de concejales a un presidente que tenía funciones más o menos parecidas a las que actualmente tiene el alcalde tenía menos facultades ejecutivas pero en fin era lo más parecido al alcalde y en los últimos años de la Cuarta República se introdujo la figura del alcalde por elección popular es decir antes los concejales no el presidente de la República elegían al presidente del consejo y luego por votación popular no por el dedo presidencial se nombraba al alcalde de cada municipio se elegía al alcalde de cada municipio pero esta bestia que es analfabeto en siete idiomas que es increíble que un individuo de tamaña ignorancia haya podido ser rector de una universidad la universidad donde repito a los hijos de papá les regalan los títulos al resto de los estudiantes tienen que que estudiar y tienen que aprender lo que puedan espero que no aprendan demasiado de un bichito como Ugalde porque sería horrendo que te puede enseñar una bestia académico de ciencias políticas que dice que el presidente nombraba a dedo a los alcaldes figura que no existió durante la mayor parte de la cuarta república y que al final se entronizó como un cargo de elección popular nunca absolutamente nunca los presidentes han nombrado alcaldes jamás en la cuarta república se dio ese caso pero entonces sale este animal este comedor de bellotas a decir que el gobierno es el dueño de los dólares deja quebrar las empresas y que te da dólares a cambio de apoyo político porque seguramente él daría su apoyo político o el que fuera al que le dé dólares porque este es un cura mercenario además de ignorante y de analfabestia es un mercenario y debe pensar que los venezolanos somos igual de mercenarios que él y por eso hace esa afirmación que no es sino la peor manifestación de desprecio por la gente común que clase de bicho que clase de bicho porque realmente hay que tener muy poca moral muy poca conciencia para pensar que los ciudadanos son como él prostitutas de la política que vergüenza da este sepulcro blanqueado este cura felón miserable vendido y poseído por el odio el mismo que le levanta la mano a cuanto bandido le pase cerca y por cierto que estos mismos bandidos que se cuiden no vaya a ser que mientras le levanta la mano con la izquierda con la derecha le saca la cartera al regreso vamos a ver a otros ladrones de esos que desprecian al pueblo y quieren darnos clases de economía vamos a la pausa enseguida volvemos el gran polo patriótico te invita a la gran marcha por la universidad pública y popular concentración a las 9 de la mañana en uneartes en la plaza morelos para marchar hasta la plaza Diego Ibarra trae tu entusiasmo y tu alegría por una universidad pública y popular del gran polo patriótico Simón Bolívar en completo abandono que hace nuestra flor de Venezuela la flor tiene tres propósitos fundamentales el primero pedagógico de defensa de la naturaleza es el primero el segundo propósito el educativo fundamental y el tercer propósito es que esa es una obra del pueblo y que el pueblo pueda visitarla este monumento creado para todos los venezolanos y pensado para recordar la biodiversidad del territorio nacional fue convertido en un espacio político para intereses personales dolorosamente me digo penosamente la usaron para fines políticos para un acto de un candidato político y algo muy importante la flor fue transformada en un centro de bonches toldos por fuera para fiestas y para cosas desvirtuaron todo el sentido de la flor tras años de abandono en manos del gobierno regional el ministerio del poder popular para el turismo iniciará un plan de recuperación para rescatar este monumental ícono y convertirlo en un parque para la paz crear una comisión de mantenimiento donde hayan técnicos especializados en cada área técnicos en botánica en manejo de las flores técnicos en peces técnicos en la parte electrónica de cómo manejar especialistas en electricidad para mantener electricidad y las especialistas en mantenimiento general de agua de lluvia de sanitario de pintura todas las cosas propias de lo que es el mantenimiento se llama la flor de Venezuela no la flor de Lara menos la flor de gente para cómo este domingo 30 de junio acompáñanos en la gran marcha por la dignidad sexo-género-diversa desde la plaza de Aguibarra hasta la zona rental a partir de las 9 a.m. Somos la generación de oro Buenos días Hola Conchita bienvenida sabes que voy un poquito apurada porque entre los tres hijos y el marido no tengo tiempo para ponerme bella ¿me das la factura reina? Claro Conchita gracias ya va esto es un pique no dice factura no tiene logotipo ni tiene el número de la máquina fiscal ¿será que el secado me sale gratis? no, no toma tu factura gracias exige tu factura al comienzo del programa hablamos de los muchos cadáveres políticos que han ido quedando regados a lo largo del camino en estos últimos años uno de esos cadáveres bien gordos los que peor huelen en su descomposición es el de Fedecámaras una institución que fue muy poderosa muy muy poderosa en el pasado relativamente reciente ese organismo fijaba la política económica no importaba quien fuera el presidente la política económica y los ministros de hacienda como se llamaban entonces los nombraban los grandes grupos empresariales que controlaban Fedecámaras ya se sabía que cuando gobernaban los copellanos el ministro de hacienda lo ponía el grupo Volmer y cuando gobernaban los adecos pues de repente era Mendoza o algún otro de los grupos poderosos y Fedecámaras era el vocero de los miserables intereses de los grandes grupos económicos no de los empresarios los empresarios normales los empresarios decentes las personas de trabajo y que están montando empresas para ganar dinero porque para eso es que se montan las empresas esa gente nunca tuvo cabida ni representación en Fedecámaras pero hace unos pocos años yo me acuerdo cuando había asamblea anual de Fedecámaras por lo menos durante una semana todos los periódicos el titular de Abrir venía de la asamblea todos sin excepción y los periódicos le dedicaban páginas y páginas al desarrollo de esa asamblea hoy cuando se realizan asambleas incluso las que son electorales si acaso algún periódico le da una notica por ahí perdida en páginas interiores y la verdad es que ese desprecio Fedecámaras se lo ha ganado a pulso porque se transformó en un grupo de matones que se adueñaron de la república porque no podemos olvidar que el 11 de abril hubo un golpe de estado exitoso que colocó como presidente ilegítimo a un delincuente que presidía Fedecámaras a Pedro Carmona Estanga así que Fedecámaras no es que se ha ganado el desprecio de la gente por azar por suerte en una rifa no se la ha ganado con enorme esfuerzo y ahora los que están allí al frente de ese organismo que normalmente el 99% de los ciudadanos ni sabe quienes son todavía salen a manifestar su desprecio por el venezolano decente escuchen lo que dice una carroñita empresarial Venezuela está viviendo un momento de transición muy complejo nadie puede negarlo y en varias ocasiones hemos conversado hoy lo hacíamos en la tarde también que solemos caer en el error de creer que las transiciones son para cambios de gobierno y para cosas buenas no necesariamente es así estamos viviendo tiempos sumamente complejos que exigen de nosotros un esfuerzo adicional al que tradicionalmente estábamos haciendo acabo de hacer referencia a una situación muy crítica en lo económico no nos sorprende al menos a nosotros en Fedecámara no nos sorprende lo veíamos venir desde hace muchos meses y también estoy seguro que el resto de las instituciones empresariales así lo veían venir sin embargo la población sí está sorprendida por lo que está viviendo no entiende no es capaz de entender ni tiene por qué hacerlo ustedes ven el bichito este como manifiesta su desprecio por la gente no lo saben no tenían por qué saberlo lo sabíamos nosotros los iluminados de Fedecámara que gentecita por eso Fedecámara hoy es un cascarón vacío pero vacío tienen un edificio y les sobra el 85% de su espacio no tienen nada absolutamente nada que hacer porque nadie los escucha y nosotros vemos cómo el gobierno dialoga conversa negocia con los empresarios pero ni loco se le ocurre llamar al Boti o al Roy o a cualquiera de los dirigentes de Fedecámara o de Consecomercio o con Industria y no los van a llamar porque no representan a nadie y en consecuencia no tiene sentido dialogar con estas momias con estos fósiles porque eso es lo que son Fedecámara es el fósil de lo que fue pasa sus restos y qué bueno que esa institución que tanto daño le causó a la república está muerta y enterrada Jorge Boti es uno de los sepultureros de Fedecámara ni siquiera es el sepulturero es uno de ellos y sale a hablar de transición transición habrá en Fedecámara que sale el Boti y entra el Roy antiguo izquierdista brincador de talanquera un tránsfuga en fin por eso les va como les va por último y antes de despedirnos vamos a ver otro malandro pues en este programa que ya parece de sucesos parece la última página de un periódico amarillista porque salimos de un malandro para entrar en otro escuchen un malandro de los más embusteros además y yo de aquí le digo un mensaje que no vaya a creer que es más varón que yo insultándome y utilizando términos inapropiados en contra de mi persona porque si algo me he dedicado yo en mi vida es a respetar a todos los seres humanos pero que no crea que es más macho que nosotros la virilidad de Mardo que personaje es que de verdad que mueve la risa este bichito hablando de respeto y de decencia bueno ahí pueden ver en pantalla el respeto y la decencia de este bicho que ha dedicado su vida a respetar a las personas vean el templón que le da al pelo de una periodista de la negra y él por cierto que tenía al lado a otro delincuente a Enrique Capriles y a pesar de que las imágenes no dejan duda ni uno solo de estos canallas de la oposición ha condenado la conducta de este bicho pero además Mardo que por algo en Aragua lo llaman el Mardo traficante tiene un prontuario de este color y va a ir preso si no se va antes para Miami para la chivera política latinoamericana que es Miami porque las pruebas en su contra son abrumadoras este bicho extorsionaba a todos los contratistas de las alcaldías haragüeñas que están en manos de los escuálidos y le tenían que pichar y entonces él sale diciendo no me persiguen porque regalo tanques de agua no no es por eso te persiguen por extorsionar por chantajear por quitarle dinero a empresarios muchas veces empresarios decentes pero que si no se bajan de la mula no les pagan en las alcaldías de Primero Justicia así que está dando la misma respuesta de Leopoldo López que dice que lo inhabilitan por pagar a los policías y a los maestros no lo inhabilitan por desviar fondos y luego parte de esos fondos los utiliza para cosas que no son ilícitas lo ilícito está en el origen de ese dinero así que Mardo por mucho que llore por muy lacrimoso que se ponga y por mucho que presuma de macho con bastante poco éxito por cierto eso no le va a librar de la condena que le espera porque las pruebas las pruebas son abrumadoras ahí están los cheques los comprobantes de transferencias certificados por los bancos donde se evidencia como el Mardo traficante le robaba a los empresarios y por cierto que el Mardo es uno de los que usó a sus Mardo traficantes para los hechos de violencia que ayer se vivieron en Maracay así que esa joya que se prepare eso sí parece que le encargaron unas esposas marca Gucci para que entre a la cárcel bien elegante muy distinguido se va a ver soñado con esas esposas que se las van a hacer a la medida bueno a nosotros se nos terminó el tiempo les recuerdo no dejen de ir mañana temprano en la mañana por la Plaza Morelos allá nos veremos y a quienes no puedan acudir nos veremos aquí el próximo lunes el próximo lunes